Hola a todos y todas, mi nombre es David Zollos y soy el director del curso de verano sobre medición y gestión de impacto social que hemos organizado desde el Vicerrectorado de Desarrollo Científico Social y Transparencia de la Universidad del País Vasco, Euskal Herrico Universitatia. En este curso, que celebraremos en el Palacio Miramar de Donostia los próximos 9 y 10 de septiembre, pretendemos abordar los últimos avances en la gestión del impacto social, así como fomentar un debate sobre las diversas perspectivas y enfoques metodológicos existentes en la actualidad. Hablaremos de temas como la medición de impacto, la gestión del impacto social, el impact washing y para ello contaremos con un nutrido grupo de expertos de reconocido prestigio internacional, provenientes de organizaciones públicas y privadas y organizaciones sin ánimo de lucro, quienes compartirán sus experiencias y prácticas con nosotros. Así que os esperamos en Donostia los próximos 9 y 10 de septiembre y si no lo habéis hecho ya, os invitamos a apuntaros ya a este curso de verano. Muchas gracias, Esker y Casco.